Hola Tecnofanáticos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno gente, el día de hoy les traigo el Apex Launcher en su última versión la cual vendría siendo la 4.3 en la descripción les voy a estar dejando el link de descarga para que lo puedan descargar sin ningún tipo de inconvenientes y puedan instalarlo y les recuerdo que es la versión completamente full con este launcher podrán darle un toque más personal a lo que viene siendo la estética de su dispositivo y así darle un poco más de vida y quitarle o salir de esa monotonía y diseño que nos traen los dispositivos Android hoy en día también es importante mencionarles que aparte del APK del launcher también va a venir el notificador Apex el cual funciona en conjunto con el launcher para que puedan recibir las notificaciones en tiempo real sin ningún tipo de problemas ni inconvenientes bueno mi gente esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y les haya servido déjame en la sesión de los comentarios que te ha parecido y cómo te ha ido con este launcher y el APK que te he dejado y también me gustaría que me dejaras un like lo cual me ayuda un montón bueno gente chao chao hasta la próxima